Futsal de la AMF, Elgin Midlands Futsal Tournament, organiza San Tomás Futsal Club, se realizará en la ciudad de San Tomás, Ontario, en las fechas serán el día enero 27 del 2007, en las categorías U11 y U12 para mujeres y varones, y en febrero 10 para la categoría U13 y U14 para mujeres y varones, y en febrero 17, U15 y U16 para mujeres y varones. Menores de 15 y menores de 16 son los eventos que se realizan de parte de la AMF en Toronto, Canadá, donde uno de nuestros principales dirigentes es el señor Daniel Cerros, que es la persona que tiene a cargo el Toronto Futsal League. Esta transmisión se origina desde el James Cardinal McEwan, en el área de Kiel y Fins, si ustedes quieren venirnos a visitar con gusto, un ambiente muy familiar, un ambiente muy agradable, un ambiente muy sano, donde las personas vienen a deleitar y a ver el deporte de su agrado, el futsal. Retornamos a la transmisión de este importante encuentro, Jonathan Bustamante jugaba para Álvaro Yaques, ya que es con el balón, que perfil tan bueno, pero está muy bien el cancerbero del equipo del Futsal Academy, Leonardo Hinojosa, controlando el balón. Qué rápido es este muchacho, qué rápido es este muchacho, el chico del equipo del Deportivo Pereira, André Gavioli, que rápidamente buscaba salir en su equipo y buscaba a uno de sus compañeros mejor colocados para entregarle el esférico, el balón, la redonda, como usted lo quiera llamar, porque en todo Latinoamérica y en todos los países de habla hispana, le dan una determinación, una diferente al balón, a la redonda, a la esférica, en fin. La pelota que nos hace gozar en el fútbol, yo creo que uno de los primeros regalos que nos dieron en nuestra niñez fue un balón de fútbol. Perfil para Pereira, dispara, pero se va desviado, trató de hacer una pinta. Además, Álvaro Yaques, el hombre autor de un gol en el primer tiempo, Álvaro Yaques trató de peinar ese balón, de hacerle un globito, de hacerle una pinta, pero se fue desviado ante el acoso del portero del equipo del Global Futsal de este muchacho, Leonardo Hinojos. ¡Ah, qué rico! Aquí la gente de Leita, muy sabroso. Popuzas con el perrito caliente. ¡Ah, no! Está muy sabroso. Hay que preguntarle a la señora que si viene por las pupuzas o si viene por el fútbol, porque ya está muy contenta comiendo aquí, no es que el ambiente es muy sabroso, muy rico. Aquí pueden venir a deleitar los niños, las mujeres, los varones de un ambiente muy familiar en el James Cardenal McEwan, en el área de Janice Fingol. ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Pereira! Jonathan Bustamante de nuevo está en el marcador para colocar el marcador 5 a 1 a favor del Deportivo Pereira. Muy claro, contundente la demostración de superioridad del equipo Deportivo Pereira frente al Global Futsal Academy. Ha estado en el marcador dos veces Jonathan Bustamante y nosotros por estar viendo las pupuzas tan ricas. Estábamos dejando al lado la pasión del futsal y la demostración de clase que está dando esta gente del Deportivo Pereira que es dirigida por Jairo Muñoz. Pero no importa, les vuelvo a invitar a todos ustedes para que estén con nosotros aquí en el área de Finchiquil donde pueden deleitar de las ricas pupuzas, de los perritos calientes y del futbolsal un deporte muy agradable. Estamos haciendo un paneo entre la gran cordialidad, la gran amistad que hay entre toda la gente. Esto es de amigos, esto es para disfrutar. Peligro, peligro, peligro. El Deportivo Pereira la toca muy bien este chico, el número 11, el muchacho Cuermela. Pero hay un tiro lateral que va a cobrar el equipo de Global Futsal de parte de este muchacho Alexander Radí. Alexander Radí tratan, intentan, pero es notable que jugada, señores, de este hombre del Deportivo Pereira que hizo una pinta Álvaro Yaques. Hay Álvaro Yaques que tiene el balón. Es uno de los hombres más incisivos Álvaro Yaques, hombre que la toca. Y en cuestión de segundos está en la portería contraria esperando el pase y esperando estar arriba en el marcador nuevamente. Mela con el balón. Mela, Mela, perfil Mela le da con la izquierda.